¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en esta noche aquí en Fútbol Picante. Mario Carrillo nos acompaña el día de hoy en este programa. Mario, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. No, Beto, gracias a ustedes. Rafa, Chiro, Héctor, muchas gracias por la invitación. Mucho que platicar. Nos extraño mucho, la verdad. Hace un año que no venías por acá, Mario. Y un poco más, pero ahora ya hay formas más rápidas, agradables para llegar. Antes era difícil llegar acá. Veía las películas repetidas varias veces. En fin, había, pero muy, muy contento. Qué bueno Mario. Rafa, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ciro Procuna. Hola, buenas noches, un gusto. Héctor Huerta. Hola, Beto, buenas noches. Mucho que platicar con Mario el día de hoy. Mucho, seguro le va a entrar a todo. Perfecto. Ese es el reto para Mario esta noche. Vamos a escuchar lo que dijo Alberto García Aspe el día de ayer. Empezamos un torneo, la verdad, muy agitado, con muchas situaciones, que creo que ahí, si yo me equivoqué, cuando traigo un técnico que no podía entrar a Seúd, y la verdad, llegó y ahí se afectó muchísimas situaciones, ¿no? Y bueno, a lo mejor ahí fue, de inicio, en eso, algunas de las equivocaciones que se pudo haber tomado en cuestión de escoger al técnico idóneo, pero mucho también tiene que ver por la situación que es Pumas, ¿no? En cualquier otro equipo puede llegar el técnico que sea y no pasa nada, ¿no? Mira, en qué me equivoqué, ya te lo dije, o sea, creo que muchas veces fue en la elección de ahí del técnico. A lo mejor esa situación en que me equivoqué también, se habla mucho de los refuerzos, yo creo que había algunos que eran comprobados en este equipo y a lo mejor no funcionaron, pero yo me iría más a lo de técnicos y de ciertas cosas que pasaron y después se buscó cambiar. Sí, García Aspe dice que tu nombramiento fue un error, no deja de ser una opinión, pero nunca te desmintió cuando tú denunciaste que te imponía jugadores. ¿Ratificas esta noche que García Aspe te imponía jugadores para alinear en el equipo universitario? Beto, qué duro, es decir, descontaste. Duro y de la cabeza. Duro y de la cabeza, simplemente, sí, no he escuchado esta entrevista, me sorprende mucho. Me sorprende mucho, yo vengo de la Copa del Mundo, hablo 2010 Sudáfrica, vengo con una ilusión armado comprobando movimientos, táctica y estrategia. Cuando llego con Beto, me dice Mario, yo trabajé contigo, yo hice esos movimientos contigo, yo necesito que trabajes totalmente la cancha, necesito que trabajes con la cantera, necesito que me hagas jugar cierto tipo de jugadores, estos son a fuerza, a huevo. Nada más está. Y eso, desde ahí se disparó una relación. ¿Hablas de qué jugadores? ¿Hablas de Luis García, de Manuel Villa, de Romagnoli? No, primero la cantera, la cantera de Poncho Nieto, toda la cantera, tenía que trabajar con ella, a mí me gustaba y me ilusionaba mucho. Sí, después había jugadores que habían llegado otra vez como Geuchapas, Lozano, etcétera, venían en otra entrada. Y después, por supuesto, el refuerzo. Ahora, Mario, con los antecedentes tuyos, sobre todo, un trabajo reconocido, un título con América, el entender o el aceptar, por más que se buscara un contrato que te impusieran jugadores, me parece increíble. O sea, ¿tú accediste a formar un equipo de acuerdo a lo que te decía Beto García? Yo quería ser parte del grupo, te repito, tener ilusión de estar en el grupo, estar bien, trabajar y convencer a todos, trabajar con las divisiones inferiores, en fin, estar en armonía. Pero en el momento en que se metía con la ropa, se metía en la forma, se metía en el fondo. Yo, por ejemplo, yo tenía una gran comunicación con él, le decía sobre qué bases estratégicas, tácticas iba a jugar el equipo. Y me decía, eso, Mario, eso está comprobado, eso lo sabes hacer, no me voy a meter con esto, esto es a fuerza. Entonces, este tiene que jugar a fuerza, le digo Beto, Beto, estaba Jorge Borja, estaba Beto Medina. Digo, perdóname, pero eso no es así. Hay jugadores en este momento mexicanos, ¿sí? Que están mejor que Romayol, están mejor que Luis, están mejor que Tito. Es decir, hay que buscar rendimiento. Yo necesitaba puntos, logros, triunfos. Oye, Mario, hablas de Manuel Villa. Villa terminó en la banca contigo. Sí. Poco después se va a Tigres y marca ocho goles en los primeros ocho partidos. Sí. ¿Sientes que hiciste lo correcto con Villa o te equivocaste? Bueno, me equivoqué en muchas cosas, pero hay momentos, Ciro, en donde los momentos presentes son fundamentales en el equipo de fútbol. Tú no puedes meter a un jugador por la historia. Tú tienes que meter en el aquí y el ahora. En ese momento, Villa, al meterlo, no me daba goles. Y Eduardo Herrera, que venía de la cantera, se entraba y hacía goles. Entonces, yo necesitaba goles, triunfos. Necesitaba hacer un equipo compacto, con armonía. Tito iba a jugar. Yo le decía a Beto, una de las charlas que tuve con Jorge Borja Navarrete, Tito Villa y Beto Aspel. Le dije, él va a jugar, pero primero tengo que hacer una amalgama, tengo que hacer algo sólido. Y después, poco a poco, cuando el equipo se esté equilibrando y ganando puntos, entonces le daré entrada a Villa. Pero yo buscaba primero jugadores por rendimiento. Y en ese momento Herrera es el que lo estaba haciendo mejor. Dices que te equivocaste en varias cosas, pero que esta no fue una de ellas. De las equivocaciones que tuviste, ¿cuál fue la más grave? Las más graves tácticas eran. Hubo partidos León, hubo partidos América, en donde teníamos... El equipo dominaba, ganaba. Y yo, por mi afán de revolucionar, de hacer un mejor cambio, me ganaba. ¿Cómo te diré? Lo hacía demasiado rápido. Me precipitaba y me equivocaba en momentos determinantes. Hubo muchas fallas. Ahora, el día de Tito Villa quedó marcado como el día de Chivas, 0-0. Tiene dos muy claras oportunidades de gol, muy claras, y las falla. Tú tuviste una plática posterior a ese partido con Villa, con el presidente del patronato, con Alberto Garciaspe. Y le dijiste claramente, Villa ya no vas a jugar. ¿Sí fue así? Bueno, ahí hubo un partido anterior, el de Puebla. Sí, bueno, fue San Luis primero. Primero fue San Luis. Y luego fue Chivas, 0-0. Después fue Chivas. Me acuerdo que jugó San Luis, perdimos el primer partido. Sí. Ahí yo tenía que ver... Tuve que ver a los jugadores lo antes posible, lo más rápido posible. Tenía que tomar decisiones. Y después viene el partido de Guadalajara, en donde yo veía a Tito, que no estaba muy fino a la hora de rematar como estas jugadas. Ajá, está buena. Entonces, yo necesitaba goles y hablé como quedé con Betoaspe con el ingeniero Jorge Borja, decirles, yo voy a alternar a Herrera, en este momento Tito no vas a jugar, va a jugar a Herrera. Esta es la otra de ti. Pero lo hablaba, lo hablaba y lo decía abiertamente. Hasta que el partido de Michel rechaza, mira, ahí está clarísima la ocasión de gol. Pero, pues la falla como una jugada normal que se falla, ¿no, Mario? Yo creo que... No, no, por supuesto que no. Pero es como un comentario que por lo menos se filtró. O sea, yo no lo escuché de boca tuya. Pero que habías cuestionado en algún momento a Villa diciendo, o sintiendo tú que los goles los había fallado a propósito. Eso lo dijo el mismo Villa. El mismo Villa lo declaró. Por eso, algo hubo. Sí, sí, sí. Algo hubo. Sí. Ese día yo hablé con Alberto Aske, con el ingeniero Jorge Borja y con Tito. ¿Sí? Le dije que el siguiente partido no iba a jugar. Yo no lo sentía tan fino. Me lo mostró este partido de Guadalajara. Al margen de esos dos goles que los puede fallar cualquiera o los puede meter cualquiera. Yo sentía que Tito no estaba en su momento. Sí, que son cosas totalmente distintas. Una cosa es decir, no está fino y me parece que tú estás como técnico en todo tu derecho de modificar para mejorar el funcionamiento o la productividad del equipo a lo mejor cuestionar al jugador en el sentido de que falló los goles a propósito tratando de desestabilizarte a ti como técnico. No, hablar y eso. ¿Qué te iba a decir? Hablar de frente. Yo buscaba hablar con Beto siempre, con el ingeniero, con Tito. Decir de frente que no estás, te veo, no estás acertado. Yo veo a Lalo Herrera que entra y hace goles, vamos ganando el partido, venía la molestia de Beto. Beto me decía a mí, Mario, es que tiene que jugar. Oye, Mario, ¿cómo reaccionaba Villa cuando le decías que no iba a jugar? No, bueno, como cualquier ser humano. Es decir, él se portó conmigo de maravilla. Simplemente acató, respetó, pero por supuesto con la inconformidad normal de todo profesional. Y Mario, y el tema de Romagnoli, que esto te lo pregunto porque curiosamente, sentados en la mesa, me parece que antes de que te hicieras cargo, tú cuestionaste en ese sentido a Romagnoli, que a ti te parecía que Romagnoli la verdad no estaba para jugar, como titular ni en Toluca ni en otro equipo. Sí, cuestionaba yo, me acuerdo en los análisis, en los detalles picantes, que me acuerdo y los extraños por su momento, hubo muchas escenas que pasaba yo de Martín, y donde yo veía espacios en los que no llegaba, pero eso, en televisión, eso era muy diferente. Pero ahora te iba a decir, físicamente, cuando lo veía yo, este Martín es un tipazo, es un profesional tremendo, pero en este momento G.U. Chapas era mejor que él. Es decir, tú siempre tienes que poner a los mejores. Entonces, yo encontré en Poncho Nieto, en G.U., en Lalo Herrera, mejor desempeño que estos jugadores, es lo único. En este sentido, Mario, tú en algún momento de tu estancia sentaste a Romagnoli, a Villa, a Luis García, recuerdo alguna vez que relevaste a Verón en un partido en Monterrey. Al propio Palacios, el portero. Alejandro Palacios. Desde que llegaste tuviste un ambiente adverso, complicado. ¿Sientes que estas decisiones, en vez de bajarle un poco la temperatura a ese fuego, contribuyeron a avivarlo? Sí, por supuesto. ¿Y te arrepientes? Pero, no, no, no. Cuando uno llega a un equipo de fútbol, como es la Universidad Nacional de México, que no me arrepiento nunca, estoy orgulloso y fue un privilegio para mí, llegas y sabes que tienes a mucha gente en contra. Yo cuando llegué a la América tenía mucha gente en contra, ¿sí? Pero, esto, los resultados te dan la vuelta. Yo confiaba en mi trabajo, la ilusión por mi trabajo, yo sentía que podía hacerlo reaccionar a la dinámica que yo quería. Este equipo tenía que jugar de local y ganar. Por ejemplo, los partidos como local, Puebla, América, Monterrey, Tachuca, los jugadores, los jugadores, teníamos que ganarlos, teníamos que jugar a ganar y para eso tenía que jugar yo mucho más adelante. Hacer otro tipo de dinámica, otro tipo de recuperación de la pelota, tenía que recuperar la treta más adelante, necesitaba más fuelle físico, necesitaba yo mucho más entrega que me lo daban, en este caso, G.U., Lalo y Nieto me daban ese rendimiento. Oye, Mario, ¿cómo te explicas esto que dice García Espec que fue su peor error haberte contratado a alguien que no podía ni entrar a CEU? O sea, ¿tú cómo interpretas esa declaración? Yo sé, no, lo dije es pretexto, para mí es un pretexto de él, él tiene que reconocer como ser humano que en este momento no pudo, no pudo con la universidad, pero no encontrará a un culpable y qué fácil lo encontró conmigo. Además, varios meses después. Simplemente a mí me habló, yo estaba aquí en mis pies, me habló Miguel Mejia Barón, me dijo, oye, Mario, este, está aquí Beto conmigo a un lado, por favor, yo feliz y encantado, y sabía que iba a ser muy difícil, ¿sí? Como lo fue. Los puntos, eh, hombre, de a poco, creo que hizo nueve, diez, Joaquín del Olmo, yo completé veinte, estábamos en zona de calificación, yo estaba seguro de calificación, seguro. Oye, dices que te llamó Mejia Barón, ¿qué papel juega Miguel? No, bueno, Miguel, no, bueno, ni meterlo, perdón, lo metí, pero es un señorón, un gran amigo mío, pero él tenía mi teléfono, yo platico con Miguel, platicamos de su columna, etcétera, etcétera, una bonita amistad, y en ese momento me acercó con Beto. Correcto, vamos a ir a una primera pausa comercial, seguimos hablando con Mario Carrillo esta noche aquí en Fútbol Picante.